¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Mafia 3 continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. ¡No! ¡Cuál testigo! ¡Cuál testigo ni qué nada! ¡Cállese señora! No sea mentirosa. ¡Oh! ¿Alguien más me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Señora, señora ¡Mire! ¿Ya se relaja o qué? ¿No? ¿Todavía no? Ahí está. Ya relajada, ¿no? Mira, se quedó tan relajada. Le dio sueño a la señora. ¡Pobrecita! De seguro estaba cansada. No se preocupe, amiga. Yo la cargo. Soy amable. La voy a cargar y me la voy a llevar así tranquilamente en un lugar donde nadie la pueda ver. Aquí descanse. ¡Mire! Aquí está más a gusto. Creo que le cae menos agua porque el muro de ese edificio creo que un poquito le va... le va a proteger. Ahora sí, ¿qué les decía? ¡Ah sí! Continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Continúa la serie. Después de un tiempo, ya lo sé. Perdón por eso. Eh... Se saturó el canal por un momento de varias series y ahora que ya hemos terminado algunas. Creo que podemos continuar con este asunto. Deme ray, señora. Ándele. Y buenas maletas. Lléveme a mí también. Señora. Señora. ¡Bueno! ¡Como sea! Aquí hay unos tipos que me están persiguiendo. No sé por qué. ¡Ay! Se volcó. Se volcó, se volcó. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Le han hecho unas modificaciones al juego. En serio. ¡Oh! 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 Tranquilo, tranquilo, Lincoln. No te pongas loco. ¡Cole! ¿Siguen viniendo por mí? Son los hombres de Marcano que vienen por mí. No sé por qué. Algo... Algo les ha de deber, Lincoln. No... No estoy entendiendo bien qué les debo. El asunto es que ya no tengo balas. Ya no tengo balas, así que no me queda más remedio que seguir avanzando, tratar de librarme de ellos. Este inútil se quedó justo enfrente del camino. Y para seguir con la historia tengo que llegar a ese punto que está a 500 metros. El asunto es que estos tipos no me van a dejar avanzar a gusto, no. Definitivamente los tengo que acribillar. Si no me deshago de ellos, se me van a complicar las cosas. Así que vamos a quedarnos aquí. Me voy a bajar. Voy a cambiar de arma justo ahora. Y aquí es donde me encargo de ellos. ¿Ven? Así. Así está más fácil. Ey, ey, ey. ¿Quién, quién, quién, quién? Tú eres el maldito, ¿verdad? Tú eres el jefe de todos estos desgraciados. Ya matándolo a él creo que los demás se arrepienten. ¿Ya? Eso fue todo. ¿Ya? ¿Para eso me servía? Creo que sí. Señora chichona. Creo que ya se acabó todo este asunto. No se preocupe. La salvé. Señora, no se asuste. No le voy a hacer nada. Yo nada más lo único que quiero. ¡Oh! ¿Quién fue? ¿Quién? 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 ¿Quién fue? ¿Tú de dónde saliste, desgraciado? Ahora resulta que salen de la nada estos monos. ¿De qué privilegios gozan? No sé. Pero salen de la nada. Vamos a recargar. Munición. Creo que le voy a tener que hablar al tipo de las municiones. Porque estos ya no me dejaron nada. De veras. De veras que ya no me dejaron nada. Munición para mi pistola no hay. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues ni modo. Me iré hacia donde está ese objetivo y creo que en el camino le voy a hablar al de las municiones y nos vemos allá. Listo. La policía me persigue porque me robé un vehículo. Ya tengo mi munición a tope, creo. Espero no necesitarla. No, de hecho, sí. Estoy mintiendo como no tienen una idea. Espero tener que utilizar toda mi munición en alguna misión que me pongan, ¿no? Mira, munición y misión. Todo rima. Rimas. Hago versos sin esfuerzo. ¿Por dónde caracos tengo que entrar? Si no es por aquí, a lo mejor tengo que echarme un brinco por la reja. No. Aquí hay una especie de estacionamiento. Entonces más bien tengo que entrar por este lado. Dice, habla con Jackie Grimaldi. De verdad, ha pasado tanto tiempo que no continuamos con la serie de mafia. Yo recuerdo que en el último capítulo asignamos a Vito Escaleta como como dueño de una zona y de hecho los otros se enojaron bastante. De eso sí me acuerdo perfectamente. Envía a nuestro amigo en común. Donovan. Ya me imaginaba que yo ni mentía al decir que tenía un amigo. Pero tanto misterio es un poco excesivo. ¿Conoces a Donovan? Se podría decir que sí. Soy un agente especial del tesoro. ¿El fisco está investigando a Olivia Marcano? Estoy seguro de que es lo suficientemente inteligente como para pagar sus impuestos. Estoy investigando a un tipo que trabaja para ella, Chester Moreau. Por lo que he podido deducir, financia a la Southern Union. Ya me imaginaba que esos putos racistas estaban metidos en el ajo. El tío al que busco, Remy Duval, es su jefazo o algo. Sea cual sea su conexión, es profunda, secreta y genera mucho dinero. Mucho más del que esperarías ver en un lugar como Frisco Fields. El FBI lo estuvo investigando una temporada, pero nadie dice nada. Créeme, como me encargue yo de esos capullos, les hago hablar. Me lo imaginaba. Solo tengo otra pista, que es que la Southern Union tiene reservas de propaganda repartidas por todo el barrio. Parece poca cosa, pero si os las cargáis, llamaréis la atención de gente importante. Sí, cuando Moreau empieza a perder pasta, querrá saber el por qué. Volveré cuando tenga algo factible. Aquí no habla nadie. O sea, lo que dice es que tenemos que hacer lo mismo que hemos estado haciendo en los otros capítulos, ¿no? Saben, eso es una cosa que no me ha gustado de Mafia, para nada. Pues el modo de juego está bien, pero las misiones son demasiado repetitivas y también esa es una de las razones por las que decidí descansar esta serie en específico, porque las misiones estaban tornando algo repetitivas para mi gusto. Entonces, bueno, ahora que ya hemos descansado de la serie, creo que la podemos reanudar y ya no se nos va a ser tan repetitivo porque pues simplemente ha pasado mucho tiempo desde que subimos el último episodio, ¿no? Pásenle, pásenle, rápido, que tengo que ir a la siguiente misión, caray. A ver, entonces, si entendí bien, tenemos que llamar la atención de los altos mandos y para hacerlo, pues obviamente tenemos que hacerles perder dinero y ahí hay un sujeto al que se supone tenemos que interrogar. Vamos a hacerlo con sigilo. Hoy me siento confiado de que ya saben que a mí el sigilo no se me da, pero hoy podría ser uno de esos días extraños en los que me podría salir el sigilo. No lo sé. Puede que sí. Uy, ese casi me ve. Ese casi me ve. ¿Me ve? No, no, no me veo así. Hijo de su madre. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Se me fue. Se me fue, ¿eh? Me equivoqué de botón. Yo me quería poner a cubierto y resulta, el informante se escapa. No, yo no lo voy a permitir. ¿Para dónde va? ¿Para dónde crees que vas, desgraciado? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No, bájate. ¡Bájate! Me lo llevo. ¡Me lo llevé! ¡Me lo llevé! Conduce como loco. Se me quería escapar. Se me quería escapar, pero lo pesqué. Conduciendo por el carril contrario y alta velocidad. Si con esto no se asusta, significa que este hombre no le tiene miedo a nada. Ya. Voy a llegar. Voy a llegar al límite. El único problema es que la policía me está buscando. Eso sí no me agrada porque perder a la policía aquí... ¡Uh! Ya, perdido. Bueno, más bien asustado el secreto. Reclutar, matar. Reclutar. ¡Ja, ja! ¡Lo tiré! Lo dejé caer por... Ok, bueno, ya perdí a la policía. Era lo que me importaba. Me voy a poner detrás de este camión y conduciré como si nada hubiese pasado. Con permiso, con permiso. Ahora tengo que regresar al otro sitio. Les voy a confesar una cosa y es que uno de los más grandes sueños que tengo en mi vida es poderme comprar un coche así como este. Bueno, o sea, no así como este con el motor expuesto, pero un modelo clásico. No sé, un Ford Maverick, un Dodge Challenger. Algo clásico bonito. Obviamente sería un carro que nada más sacaría los domingos o algo así y lo tendría guardado como de colección. Y no querría que nadie lo tocara jamás. Es más, yo creo que ni yo lo conduciría. Nada más quisiera tenerlo ahí, ¿no? Como para saber que tengo un coche clásico. Me gustaría mucho, de verdad. Me gustaría mucho y posiblemente lo pintaría de los colores clásicos del canal, ya saben. Naranja y negro que son los colores que siempre tienen mis carros en GTA V. Me gustaría mucho. Mira, aquí hay algo. Y ha llegado el momento más bonito del juego. Una de las cosas que más disfruto hacer en Mafia y de las que más extrañaba. Ahí, ¿ven lo que dice ahí? Dice matar. ¡Eso! Esa es la única palabra que me interesaba escuchar, pero primero creo que voy a tratar de entrar a estos sitios. A ver qué me encuentro porque se ve que hay cosas que hay que recolectar. Y no hay enemigos. Eso es bueno. Eso es bueno, pero aquí es donde va a comenzar la acción. Vamos a contarlos. De hecho, aparecen en el mapa, pero creo que no hay necesidad de contarlos. Pero qué bonita casa, ¿eh? Y tiene un coche. ¡Vean ese carro! Eso es lo que yo les decía, que han estado añadiendo cosas nuevas en el juego. Desde la última vez que lo jugamos ha tenido varias actualizaciones y una de ellas es esta. Hay coches nuevos. ¿Cómo me ponía cubierto? Ya no me acuerdo. Ok, es con X. De verdad, ni siquiera me acordaba. ¿Cómo le silbaba para que vinieran? ¿Había una forma de silbarles? Me acabo de meter adrenalina. Ahí está. Ya, ya, ya le silbé. Ya le silbé. Ahora solamente tengo que esperar a que se acerque y esto estará hecho. Vamos. Aquí. Arrímate. ¿Cuál era el botón para matar? Ya no me acuerdo. Botón para matar, botón para matar, botón para matar. ¡Ahí está! Sí, me acordé. Era con el círculo. Se me olvidó por un momento, de verdad. Tengo que acordarme cómo se hace todo esto. ¿Escopeta? No, la verdad no quiero escopeta. Prefiero mi fusil que tengo. Creo que la hago mejor con él, ¿no? Uy, ese es el que hay que matar. Nada más es lo que hay que hacer. Matarlo. Listo. ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡No, no es cierto! Yo no voy a escapar de aquí. Yo los quiero matar a todos. ¡Uy! El único problema es que el lugar está lleno. ¿Estás encuerado, mono? ¿Cómo se te ocurre venir encuerado a enfrentarme? Vamos a inyectarnos otra vez adrenalina. Porque si no... No la voy a hacer, ¿eh? Creo que me la rambié demasiado. No debía haber hecho eso. Se supone que le estoy atinando y no le pasa nada. Y eso que está desnudo para terminarla de fregar. Se debería de modir infácil porque está encuerado. Llegan los refuerzos. ¡Uy! Esto sí que es malo. Tengo que hacerles perder un dineral. Si no hago que pierdan un dineral... Vamos a echarla ahí. Justo ahí. Bien. ¡Bien! ¡Quémense todos, desgracias! ¡Qué infelices! ¡Me los tengo bien medidos, eh! ¡Me los tengo bien medidos! ¡A todos! ¡Grasas! ¡Grasas! Le dije grasas en vez de gracias. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, Epsilon, eh! ¿Qué nivel de concentración tienes que hasta dices grasas en vez de gracias? ¿Quién me dispara? ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, mono! ¡Asómate! ¡Anda! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Saliste, cobarde! ¡Anda! ¡Bien! ¡Así me gusta! Hay alguien más disparando justo aquí. ¡Ahí lo veo! ¡Justo en la chirimoya! ¡Bien! ¡Así me gusta que sucedan las cosas! ¿Vieron cómo me torcía a todos estos? Lo peor que puedes hacer cuando quieres emboscar a alguien es que todos entren por el mismo lado. O sea, ¡no puedes! Simplemente si quieres sorprender al enemigo no puedes entrar... No pueden entrar todos por el mismo lugar. ¡Es de lógica! Esta gente que contratan definitivamente no sirve, eh. ¡Uy! ¡Uy! ¡Tiene rifle el tipo! Ahí viene, míralo. ¡Míralo! ¡Muerto! ¡Ya! ¡Gracias! ¿Eso era todo? ¿Todo lo que tenías? Mmm. Bueno. Creo que lo único que queda es agarrar dinero. ¿Hay un punto aquí detrás? No sé qué sea. Pero acabamos de agarrar 3.500 dólares. Hay un sujeto aquí de este lado. ¡Oh! ¿Tú de dónde saliste, mono? ¡Apúntale bien, lingo! Empezó a mover la mira como loco. Ok. ¿Ya? ¿Muerto? ¿Necesitas algo, amigo? ¿Un dulce? Traigo dulces, eh. Yo siempre cargo con chicles por si ocupas uno. Creo que se siente enfermo, se siente mal. Algo. Algo de eso, ¿no? Vamos a agarrar esto. Eh. Dinero, dinero. Yo esperaba que hubiera más dinero por aquí. Pero al parecer no lo hay. Entonces tenemos que ir a otro sitio para hacer otra matanza chévere. Lo voy a averiguar. ¿Ese tipo es malo? Sí. Definitivamente es malo. Eso me queda claro. Es lógico, ¿no? Es lógico. Pero ya es el único malo. Ven para acá, mono. Estoy del otro lado, imbécil. Ven. Anda. Apúrate. No tengo tu tipo. ¿Por qué están embascarados estos tipos? ¿Creen que es Halloween o...? ¿O qué están ocultando? ¿Estarán tan feos? Se estarán pasando de feos, ¿no? Uy. Nadie escuchó eso, ¿sí? ¿Nadie lo escuchó? No, creo que no. Creo que no. Nadie escuchó nada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Voy a hacer esto. ¿Ah, ya no tengo bombas? Oh, creí que tenía bombas. Lástima. Creí que tenía más molotovs, pero veo que no es así. ¿Qué es esto? Con Siglier. Betty tomará tu dinero, te traerá las ganancias. Este dice entrega de vehículo. Vean, este me entrega un vehículo, el que yo quiera. Bueno, según lo que dice ahí. Dicen que me entregan el vehículo que yo quiera. No sé a qué se refieren con eso, pero también es otra de las cosas que voy a probar. ¡Hijos de su mauser! ¡Hijos de su mauser! A estos me los tengo que... Ay, ¿qué clase de golpiza es esa? Esa golpiza que le estén dando se ve tan pirata. Se ve demasiado pirata esa... Oh, en la cabeza, mono. Ay, perdón, señor. Se atravesó. Usted tuvo la culpa, ¿eh? Que le conste que usted tuvo la culpa. Yo no le dije que se atravesara ahí. Ey, ¿tú a dónde, eh? ¿Tú a dónde? Muerte. Muerte, muerte, muerte. Pura muerte aquí. Ya le hablaron a sus refuerzos. Desgraciado. Me lo reventé y ese fue sin querer, ¿eh? Esa explosión fue sin querer. Ay, no puedo creerlo. Ya le fueron a hablar a los refuerzos y no puedo hacer nada al respecto porque Lincoln se quedó trabado. Ah, pero sí le di. Sí le di. Oh, lo alcancé a matar. Justo antes de que le hablara a los refuerzos, creo. Ok. No, sí alcanzaron a llegar. Me lleva. Y justo están detrás de mi coche, creo. Oh, 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 oh. Muerto, muerto, muerto. Bien, voy a cambiar de arma porque esta ya se va a acabar tarde o temprano. Se le cae encima, ¿no? Sí. Ya sabía. Viene otro aquí. Oh, este desgraciado. No, 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 no. Ponte a cubierto, Lincoln. Rápido. Aquí. Bien. Mata a este. Eso. Y mata a ese. Bien. Muerto. Hay que recargar. Pronto, pronto, pronto. Hay que hacer esto. Oh, ¿quién me está disparando? ¿Alguien me disparó? ¿Con un rifle? Tengo que tener cuidado, ¿eh? Un disparo más y estoy perdido. Listo. Muerto ese. Voy a inyectarme esto y voy a tratar de matar al que tiene el rifle, aunque no veo exactamente dónde está. Ya te vi. Ya te vi. Bien. Hay uno detrás y ese no lo había visto y en realidad es ese el que me está matando. El que está atrás de mí. ¿Muerto? 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 ¿De veras no llegan mis balas? Ahí está. Ya llegó una. Por fin. ¿Y la otra? Bien. ¿Y otra más? ¡Ah, caray! ¿Por qué tienes que recargar justo ahora? Ahí va. Listo. Ya, con eso se mueren, ¿no? ¡Uf! Por fin. Bueno, vamos a agarrar munición y nos vamos al siguiente sitio. A ver, aquí hay otro tipo que tenemos que interrogar, pero como siempre, está rodeado por un montón de escoria a la que tenemos que matar antes de comenzar. El único problema es que seguramente si lo espanto se va a ir corriendo hacia donde está su vehículo y su carro. Resulta que creo que es este rojo. Pues siempre es el rojo, ¿no? Igual que con el otro fulano. Creo que este sería su vehículo. Entonces, vamos a asaltarlo por este lado. Aquí. Nadie me va a ver. Nadie me va a ver. Y espero que nadie le llame por teléfono a nadie. Es que la única forma de hacer esto... Yo no quisiera recurrir a la violencia, pero es la única manera. En serio. Es la única forma. No veo otro camino que la violencia. Lo siento. No es que yo sea violento. Pero es el único camino que encuentro. Vamos, muerto. Y ahí hay otro desgraciado que se me va. No, por poquito y se iba. Este también se muere. Aquel siente que le da el patatús. Vamos a terminar con su sufrimiento ya. Y este, por asomarse... Te acercaste demasiado, mono, ¿eh? Lo siento. Te acercaste de más. Ya. Están todos muertos. Este no alcanzó a ir a su carro. Definitivamente este ni siquiera alcanzó a ir por su vehículo. Lo único malo es que aquí no estoy ganando mucho dinero para completar el golpe. Vean todo lo que me falta para completar el golpe. Son más de 70 mil dólares los que tengo que recolectar. Es mucho. Bastante para mí. Es bastante dinero. Así que vamos a interrogar a este a ver si nos dan dinero con eso. Si quieres vivir, me contarás todo lo que sabes sobre las operaciones de Chester Moró. Todo. El supermercado de Bel Air. Allí pasa algo cuando está cerrado. Sea lo que sea, el señor Moró se esfuerza por no llamar la atención. Reclutar. Añades cuatro mil... Cuatro mil al negocio. Y si lo mato, obtengo dos mil. Pues lo mato mejor para obtener dos mil, ¿no? Porque ando algo escaso de dinero. Ahí está. Ya con esos dos mil. Me alcanza para recargar mi munición otra vez. ¡Mira! ¡Qué bien! Pam, 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 pam... ¡Pirurú! No. Ya la iba a disparar en la cabeza. Pero sería un gravísimo error. Todavía no estoy listo para eso. Mejor vamos a silbarle a ver si viene. ¿Qué demonios ha sido eso? Ven camarada, arrímate Te tengo una recompensa si vienes Anda, acércate, bien Quiero ese rifle, quiero ese rifle Me gustaría el rifle Creo que podría ayudarme a matar A todos estos fulanos desde lejos Uy, si tuviera una bomba Molotov sería fácil, eh De verdad, y no son muchos Parece que fueran muchos, pero en realidad son muy poquitos de ellos A ver Matar a este primero, antes que a todos Listo, muerto, listo, muerto Muerto, bien Eh, 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 nadie le habla a los refuerzos Nadie le va a hablar a los No van a defender a su amigo que acabo de matar De verdad, eh, ahí está El chismoso tenía que salir, eh Siempre, nunca falta el chismoso Aquí, siempre que hago este tipo de Trabajos, nunca falta el chismoso, ya muérete Anda, muérete No, no, no quieres, no quieres, no quieres Bueno, ahí está, falta uno Falta uno, esto todavía no se termina Falta este de aquí Y necesito munición y creo que la tiene No, de hecho creo que esta ocasión me quedé sin munición Eh, debí haber utilizado la pistola Porque ninguno de estos Me va a regalar nada de munición Y para terminar nada de fregar ¿Saben qué es lo que más coraje me da? Que tampoco hay dinero aquí Debería haber mucho dinero Y no hay nada de efectivo Aunque creo que el solo hecho de estar matando a los sicarios Ya es un golpe fuerte para Para quien sea el dueño de todos estos lugares No, miren Aquí aparecerían los signos de dólares En alrededor, pero no aparece absolutamente nada Creo que ya llamamos bastante la atención Ahora sí puedo venir a hablar con Jackie Grimaldi Para que me diga a qué procede Les metí una buena paliza a esos cabrones Y solo le saqué una palabra Bel Air Pues, ¿sabes qué? Tiene sentido Moro es el dueño mayoritario del supermercado Bel Air En cuanto empezaste a meter caña a esos racistas de mierda Sonó el teléfono Nadie mencionó el Bel Air por su nombre Pero sí que dieron una hora Las diez de la noche Y suficientes pruebas para atar cabos Sea lo que sea Ocurrirá esta noche en el supermercado Echaré un vistazo Escucha, Lincoln Algunos de esos tipos insinuaban cosas malas Muy malas Así que no llames la atención Necesitamos saber qué es exactamente lo que Tram amoró Y no tendremos una segunda oportunidad Claro, Jackie O sea, ¿a qué se refiere con no llamar la atención? Dice, investiga la tienda de Bel Air Espera a la noche O sea, que no tengo que matar a nadie Simplemente tengo que irlos a espiar O... Ok, ya no comprendí Ya no entiendo El centro comercial Bel Air ¿Dónde está? Bueno, supongo que es eso que me están marcando en el mapa Aquí es Belaires O Bel Airs Como dicen ellos Alguien está llegando Ese tipo tiene sombrero ranchero Se ve que es del sur Digo, del sur de Estados Unidos ¿No? O sea, es como tejano o algo así Investiga Entra Entra a Bel Air Investiga a la tienda Bel Air Pues tengo que entrar por esa misma puerta Por la que están ellos Y si me dijo ella que me anduviera con cuidado Y que no hiciera ruido Pues voy a tratar de respetarlo Pero va a ser complicado Porque aquí hay un mono Y este ¿Cómo? Nada más me queda matarlo ¿Qué más puedo hacer? Si hay un tipo aquí No puedo hacer otra cosa Hola Hola ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Estoy tratando de encontrar De dónde viene esa voz Y mientras tanto Me quedo callado Para que ustedes también puedan escuchar Pero De verdad no veo De dónde viene la voz A ver Aquí hay algo Aquí hay algo importante ¿Qué es esto? Dinero ¡Wow! ¡1200 dólares! ¡Qué buena onda! Ahora aquí hay más dinero ¡Sí! ¡Mira! Me dejaron un montón de efectivo Aquí solito En todas las cajas O sea hicieron el corte Pero como que nadie vino a A recoger el dinero Y pues Me lo dejaron de pechito Yo me lo llevo Yo no lo voy a despreciar Si ellos no lo quieren Yo no voy a desperdiciar El efectivo Aquí vamos Tengo que subir por las escaleras Ya Es definitivo Tengo que subir por aquí Aquí hay enemigos Sí Aquí están los que estaban hablando Uf Aquí hay un pequeño problema ¿Qué pasa si entro por acá? Acá No hay nadie No hay nadie Escuché a alguien que pedía ayuda Pero no sé dónde estaba Alguien dijo Ayúdame Déjenme ir Pero no vi precisamente quién era Vamos Vamos ¡Oh! Ya sé quién era Están traficando con personas Sí Están traficando con personas De color ¡Oh! No, no, no Si se merecen morir Definitivamente Se merecen No Ve la que les voy a aplicar Van a ver ahorita mismo La que les voy a aplicar A todos estos desgraciados Malnacidos Es más Hasta el negrito Va a terminar sufriendo Vamos ¡Muérete! ¡Oh! No pude No pude Muere 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 ¡Bien! Aquí está el otro Este de aquí Muerto Muerto No, creo que ese no se tiene que morir Ese nada más es para ¡Aquí está! Por un momento dudé que estaba ahí ¿Ya? ¿Todos quemados? Creo que hasta el negrito se chamuscó ¡Oh, qué mala onda! Yo lo quería salvar No, de hecho sí lo salvé No está No, olvídenlo Sí lo salvé ¡Qué bueno que lo salvé! Soy tan buena persona Se echó a correr Sí se echó a correr, ¿no? Por favor díganme que sí se echó a correr Porque si no voy a sentir feo si lo maté Me va a remorder en mi conciencia Dinero Me lo llevo Más dinero Me lo llevo ¿Qué es esto? Yo no quería esto Yo quería el dinero ¡Nada más! Ya es todo Aquí hay uno de estas cosas médicas También me la llevo Porque me hace falta De hecho ya no tenía Ahora nada más queda interrogar a este tipo Para que suelte toda la sopa Por andar traficando con gente negra ¿Dónde están los demás? Chester tiene a los negros en frisco Pero hazlo rápido, joder Negro hijo de puta Es de gran ayuda Gracias ¡Ándele! ¡Ándele! A este ni siquiera le preguntaron Si quería vivir o quería morir Mira, ya redujimos mucho el golpe 36.000 Es lo que queda Objetivo actual Los refuerzos de Marcano vienen por ti Me lleva ¿Por qué? ¿Cuándo será el día en que me dejen tranquilo? Pero van a subir por aquí, ¿no? Si suben por este escalón Están muertos Creo que sí Bueno, como sea Yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Voy a estar matando a todos estos fulanos Mientras me despido Espero que les haya gustado El regreso de Mafia 3 Si les gustó este capítulo No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas Que vayan subiendo en el canal Y como siempre ya les digo que El hecho de que esté subiendo Mafia 3 No significa que las demás series Ya van a desaparecer No, olviden O sea, las demás series Siguen como están Todo sigue como está Ahora La única diferencia es que además de todo Va a haber Mafia 3 Lo que significa que va a haber más videos En el canal O sea, no es algo malo Es algo bueno Y esto lo digo porque hay gente que No le gusta que yo suba este tipo de series O sea, si no te gusta el video Simplemente no lo veas y ya Pero hay mucha gente que sí le gusta Déjalos que ellos lo vean tranquilo Y simplemente cuando salga el video Que a ti te gusta Lo puedes ver con tranquilidad Digo, esa sería mi recomendación Para que Para que no estén haciendo corajes ¿No? ¡Muéranse! ¡Ahora sí! Yo me despido y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Muere! 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 Este ni siquiera sale Ahí está, ahí está Pero tíndale Lincoln Bien, así Eso ¡Muere!